Como resultado del Censo Económico 2014 realizado por el INEGI, se tiene que el Estado de Baja California se encuentra en séptimo lugar en materia de personal ocupado con una tasa de promedio de 2.2%, indicó Gerardo Cuntiño Ríos, coordinador estatal del INEGI. Este resultado nos posiciona por debajo de entidades como Querétaro con 3.7% en tasa de crecimiento promedio anual, Coahuila con 3.4%, Guanajuato con 3.3%, Nuevo León y Durango con 2.5% cada uno, Quintana Roo con 2.4% y Oaxaca con 2.3%. Así también, durante la presentación se observó que en el Estado de Baja California el 41% del personal ocupado se encuentra empleado dentro del sector manufacturero y el 22.3% en el sector comercio. La industria manufacturera es la principal actividad económica, lo cual sigue fortaleciendo a nivel nacional, siendo Baja California un Estado manufacturero donde se tiene más industria maquiladora en México. Con información de Erick Reinaga e Imágenes de Benjamín Díaz para la crónica.com